Sabemos muy bien y ustedes saben, entonces por lo tanto se puede empezar a aplicar con esto. La PMT fue preparada para eso, no es especialmente solo para buses concesionales por la MUNI, sino que a nivel general, buses extra urbanos, mototaxis, todo lo relacionado a buses. Entonces en este lapso de tiempo en que no hay remisiones, es porque estamos en la fase educativa para que nos vayamos acostumbrando a las indicaciones del policía, del PMT. Porque varias veces nos ha sucedido que habiendo nuestros señales de tránsito, los conos, y se estacionan en medio, pues eso es lo que ha pasado, normalmente lo hemos tomado como juguete, pero más a partir de lo que empezamos los primeros días de octubre, ya parece que ustedes ya han cambiado, han colaborado, pero no todos. Entonces les pido ahí sí que de favor a todos los pilotos, ya sea manejando microbuses, manejando su propio vehículo, de igual manera, pues porque sí, no estamos acostumbrados a estar en las reglas de tránsito, ¿verdad? Entonces en este tiempo que no tenemos, o sea, no podemos aplicar todavía las sanciones, está para que vayamos educándonos en lo que son las vías, las reglas de tránsito. Por favor, les encargamos a todos los pilotos las indicaciones del policía, hay que acatarlas y así nos vayamos acostumbrando cuando llegue enero, no hay ningún problema, ya estamos ya bien entrenados para eso y no queremos problemas, pero lamentablemente no hay personas de que no se sujetan dentro de las reglas de tránsito, sí se va a aplicar, ¿verdad? Entonces ha sido claro y yo creo que si hay opiniones de ustedes, pues yo creo que el tiempo va a ser para ustedes. Gracias, señores. Muy bien, muy buenas tardes, señores pilotos. Es un gusto tenerlos por acá en el gimnasio, ¿verdad? Pues la verdad es un gusto para nosotros compartir nuestras experiencias con cada uno de ustedes, la verdad no tengo mayor cosa que comentarles ya, ya que los compañeros ya lo comentaron, pero es muy importante, creo que la mayoría nos conocemos, posiblemente somos amigos, vecinos y la verdad las recomendaciones que se van a dar acá o que se están dando, es muy importante que ustedes acatan estas órdenes, ¿verdad? que acatan el reglamento que realmente se va a dar ya en estos días y es muy importante para cada uno de ustedes. Yo espero de que todos los que están acá son los dueños de los vehículos, ¿verdad? Creo que los que van a salir afectados son ustedes porque son los dueños. Si sus pilotos han mandado a conducir su transporte, pues la verdad la recomendación es lo siguiente, hay que orientar bien a sus pilotos, por favor, oriéntenlos, ¿ya? No hay necesidad que nosotros como la PMT y juntamente con la PNC de poder sancionarlos, ¿ya? Nosotros estamos haciendo, como ya dijo acá, dijeron los compañeros, lo estamos haciendo conforme la ley, ley de tránsito, código municipal y la Constitución Política de Guatemala, que es el que manda todas las leyes, ¿ya? No hay necesidad que nosotros como la ley de tránsito,